Era una mañana, me habló Don Germán Lizárraga, estaba con Kenia Lizárraga, su manager, y Don José Quiroz de Luz Records, director de Luz Records, y me dijo, Meño, tenemos una nueva canción para ti, tenemos una nueva misión, queremos hacerle una canción a Silvia Pinal. Yo así me quedé como que sorprendido porque, dije, ese sí va a estar bueno, va a estar interesante ese reto. Me explicó más o menos de lo que quería, me dio el título, dijo, la canción queremos que se llame Silvia Hermosa. Investiga, te doy, creo, una semana, y me das la propuesta. La verdad, me puse a estudiar, investigar, vi muchos programas, muchas cosas, donde aparecía Silvia Pinal. Sinceramente, tardé para conectar porque quería hacer algo, pues, bien hechecito, no quería caer dentro de una canción aburrida, y pues, creo que tuvimos un buen resultado. Se llama Silvia Hermosa. ¿Qué puedo darte? Que otra persona no te haya dado, si has vivido de todo, ya conoces el mundo, de lado a lado. ¿Qué puedo decirte que tus oídos no hayan escuchado? Si las palabras más lindas, ya forman parte de tu abecedario. Silvia Hermosa. ¿Cuántas historias guardas en tus ojos? ¿Cuántos amores volviéndose locos, por tener un poco de tus labios rojos? Silvia Hermosa, siempre tan bella y repleta de vida, los años de oro, te volvieron diva, aunque a veces hay recuerdos que te lastiman. Mi Silvia Hermosa, también las rosas sufren de espinas. Silvia Hermosa, en voz de las estrellas de Sinaloa, con mucho cariño, muchas gracias. Meño Segovia.